Un troll te está espiando. Marco Hernández dice, ese gringo puñetero, te ha de estar espiando, te ha de estar espiando. El tendió, el que entendió. Y déjenme saludar al escritor, analista, lingüista y miembro de esta familia sin censura, Miguel Martín Felipe Valencia, que ya también llegó a la mesa de diálogo. Querido Miguel Martín, ¿cómo estás? Feliz Navidad atrasada, pero con mucho gusto de recibirte aquí en esta mesa de diálogo. Igualmente, Vicente, aquí con menos calidad de video, pero Dios nos libre de esos adjetivos, ¿no? A menos que no pase a la opinión pública eso. Oye, creo que le contestaste a Claudio X González, me acaba de decir el equipo de producción este tuit, y creo que lo haces desde tu trinchera y muy bien. ¿López? ¿Y qué tal si el electorado que tiene ese apellido se entera de que tú aludes a él peyorativamente? Entre menos común el apellido, mejor el servidor público. Suerte con tu target telenovelero. Pero esos, esos López son los que van a andar buscando para que voten por la coalición pedorra del PRIANRED, mi querido Miguel Martín. Es que, como dicen aquí en mi barrio, Vicente, es que es bien fácil escupir para arriba, papi, ¿no? Y creo que es lo que está haciendo, porque todavía no entiende, todavía no entiende. Estamos aquí ahora, pues ya terminando el 2022, y todavía no entiende que para lograr penetrar en la opinión pública hay que dejar atrás el clasismo y el racismo. Y cuando el presidente precisamente dijo muere el clasismo, muere el racismo, en el grito de independencia del pasado 15 de septiembre, pues no es que estaba decretando que ya se iba a acabar de un día para otro, sino que está invitando a la población mexicana, incluido Claudio X, porque aunque su extranjerismo sea exquisito, como en el brindis del bohemio, porque yo lo que veo ahí es que quiso decir poverísimo, poverísimo, como en italiano, ¿no? Solo así me explico, en efecto, como una persona que viene, que es hablante nativo de una lengua germánica, tenga que corregirlo, como Kurt, precisamente, que mejor Kurt sepa cómo se dice en español un adjetivo que el propio Claudio X, ¿no? Entonces, como su extranjerismo es exquisito, entonces, pues, yo creo que le pesa ser mexicano, le pesa que haya gente que se apellide López, y esa lógica telenovelera donde unos apellidos son mejores que otros, donde unos países son mejores que otros, donde unas nacionalidades son mejores que otras, pues eso es lo que los llevó realmente a la debacle en 2018, y eso es lo que los está llevando a la debacle todavía más, y por eso piden que sean prohibidas las mañaneras, que se acaben las mañaneras, porque sí les pega muchísimo, para ellos el visibilizar que hay gente que considera que unos son mejores que otros en la vida, que unos nacen mejores que otros, de hecho estaba recordando, por ejemplo, la definición que tiene este señor, Juan Bosco Abascal, de mexicanos bien nacidos, digo, hay que seguirlo recordando, como hace el presidente, ¿no? Por ejemplo, Juan Bosco Abascal dice que no deberían votar todos, que eso de que votemos todos, que es una especie, él lo dice, dice que es una mentira demoníaca, que viene de la revolución francesa y que nunca debió de suceder, que porque, ¿cómo es posible que el voto de un mexicano bien nacido, un mexicano virtuoso, estudiado, padre de familia católico, valga lo mismo que el de un iletrado, o el de un chairo, o el de una persona que no ha tenido formación, entonces, estas personas en el fondo, pues todavía, el clasismo no deja de ser su bandera, y yo considero, y salvo por la mejor opinión de las personas que están aquí con nosotros en el panel, que al referirse al presidente como López, queda descalificada totalmente cualquiera locución que haga a favor o en contra de lo que dice el presidente, queda totalmente descalificado, porque si no partimos de la igualdad, si no partimos del humanismo, si no adopta la derecha el humanismo como bandera, aunque parezca falso al principio, pero si realmente no adoptamos el humanismo como punto de partida, a lo mejor no como política, pero si no lo adoptamos como punto de partida, si no adoptamos la noción de que todos somos iguales y que el voto de todos vale lo mismo, pues entonces, ¿cómo vamos a poder escucharlos? No es un interlocutor válido alguien que descalifica a las personas por su apellido, por su color de piel, por cuánto traen el bolsillo, por sus cuentas de banco, no es un interlocutor válido en esta coyuntura histórica donde precisamente lo que se está buscando es que haya mayor igualdad y que se haga valer o se concientice a toda la población de que el voto de las personas, sin importar de dónde provengan o sin importar quiénes sean mientras estén inscritos en el padrón electoral vale lo mismo. Entonces, de entrada, este señor que en efecto lo estamos llamando de una manera sarcástica joven activista, realmente que es un viejo lesbiano, que es un viejo facho, que es una persona que se viste de libertario para cumplir una función que aquí en mi pueblo le llaman espantapendejos y que traté de buscar otra denominación, pero creo que en este punto es la mejor que encuentro para él, pues queda descalificado. No es un interlocutor válido, no está a nuestra altura. Somos humanistas, somos personas que de veras pugnamos por una transformación y que buscamos un interlocutor de veras a la altura, de veras que nos pueda rebatir. Si de entrada llegas descalificando a un electorado que se apellida López, ¿quién te va a creer? Se están ahorcando solitos y no somos nosotros quienes los estamos tirando al basurero de la historia. Creo que ahí sí son ellos y pues la verdad da gusto que tengan este tipo de dislates, este tipo de tropezones solitos, porque pues ni siquiera tenemos que hacer, o sea, nos ahorran el trabajo. Si tuvieran unos argumentos más sesudos, más elaborados, pues a lo mejor tendríamos que pensarle e ir por referencias y hacer un aparato epigráfico importante, pero de entrada si estás diciéndole López al presidente y buscas a un grueso del electorado que probablemente así se apellide, pues no, la verdad es que nos ahorran la chamba y nos confirman que no son interlocutores válidos. Lo único que me queda claro poniéndolo en términos de Claudio X González es el pobrísimo nivel del personaje. No te sé mi cerca.